Y regresamos ¿Estamos nuevos? Si Al aire Todo Y aquí Carlos va a sembrar el palito de huerta Aquí vamos a hacer la primera siembra De uno de los pichoncitos de huerta que tuvimos acá hace un ratito por ahí Y ahorita vamos a meterlo aquí ¿Por qué he decidido aquí meterlo? ¿Por qué? Sembralo porque aquí vienen las aguas de la pila que tenemos Entonces esa agua va a venir a alimentar en el verano Ajá, al palito Entonces a Estefanín le voy a hacer como a medir Aquí una piletilla Ahí lo va a sembrar Este cuadrito va a mojar No era mucho No sé Muy grande porque mire está chiquito Está pequeño, entonces cortemoslo así Aquí para acá Ahí está Ajá Muy bien Tal vez encontremos un tesoro escondido Tal vez algún jarro allí Y cuando andábamos cortando los palitos de huerta que nos hallamos Carlos ¿Qué pasa? ¿Cuál? Allá arriba ¿Qué hallamos? Ajá Cuando andábamos cortando ¿El verpanal? ¿No? ¿Qué llamo? ¿Qué llamo? Huerta Huerta, bueno La Taltuza Ah, o sea, sí Afuera de cámara les mostré allí a ellas No, no la encontré, encontramos Ajá La cuevita Que ella escarba y tira hacia arriba y deja la evidencia donde había Taltuza o donde está, más que todo por abajo Entonces allí les mostré a ella Cómo es este Que estaba a la parte de la mata Ajá Estaba a la sitio de la matota de huerta Eso es lo que hace la animalita, lo que hace alimentarse, la raicita va Se alimenta pero a la vez destruye la mata La mata Pero como somos muy curiosos que nos pusimos a ver si de verdad había una Taltuza Ajá Pero no había Pero son engañosos Nos engañaron Nos están a creer a nosotros que allí está, pero a veces no está ahí, está en otro lado Por ahí hay una piedra, ¿sabes? No Una piedra Piedra Hay piedritas allí Ahí están sacando la tierra Está duro, va No Lo que pasa es que hay piedritas allí Ah Eso, eso El golpe Eso, cabal, cabal, cabal Ya Tiene que ser un hoyo grande Ah, no, es que se cubra bien la plantita La plantita Lo más grande tiene las raíces o un poquito más tiene que cubrir Ah, listo Aquí es algo feo, Carlos Sí, mira que calucheno Como tipo barro Tipo barroso A ver como le queda su matita aquí Sí A ver Entre dos años les invito a comer Dos años mucho Mucho Mucho? Mucho No, al año creo que dan Sí Al año Sí Pero si está algo chiquito Mi papi tiene las matitas que son chiquititas, yo creo que no crecen O bien, o son enanas ¿Cuál es la clase? Quizás Sí, claro Tiene de ese chiquita, de esa matita chiquita que usted dijo de que cuelga el racimo, solo que la que tenemos como cinco racimitos así, líneas Ah, cinco líneas de guineo Ajá 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 Pero no crece el calcio Esas son chiquitas De... De... ¿Cómo que se llama? Porque hay bastantes clases de guineo ¿Manzana? No Pero papi quería conseguir de ese grande ¿Majoncho? No No, ¿de cuál quieres conseguir el bo? No me acuerdo de cuál Pero... O sea, grande Que creciera Como de seda parece que dijo Ah, sí, sí Pero ese es bien escaso Sí Es como algo escaso Que quiero yo conseguir también Es plátano ¿Plátano? Plátano Pero ese no es escaso, vaya la plátana es Tengo que poner el carro Ajá Que ver cómo va el loco A ver si dicen que el plátano no nos va aquí en este tono, no se va bien Va algo hondito Ya, ahí sí ya va dando talla Sí Ya poquito va a faltar Como se enfadar No, no se va a faltar No, no se va a faltar No, no se va a faltar ¿Será la buza para el hoyo o será el chuzo? No, yo porque... ¿Estoy viendo? Yo porque... Yo estoy con la fuerza ¿De eso? Yo lo estoy dirigiendo Sí, el chuzo, solo por ser el chuzo no hace nada No, cabal Sí, la maniobra de la Estefana Vino con fuerza hoy Sí Está demostrando a Familia Plus ¿Y como cuántos tipos de guineos hay, Carlos? Tipos, variedades de guineos Según conocimiento Bastantísimo Hay varias, hay varias clases de guineos Ajá Para escoger guineos, bananos Yo creo que ya cabe, quizás No, lo voy a abrir un poquito más Todavía mejor Porque siento que estamos... Muy pachitos Tal vez un poquito más Por eso Carlos hoy nos regaló De toda clase de guineos Sí Ajá Hoy sí vamos a comer guineos Ajá, sí, pero... Guardes un poquito la gana Ajá Hace falta un par de meses para que... Ajá Para que crezcan Para que crezcan Y den racimos de guineos A ver Tira la mitad Y cae la visa Y cae la visa Y cae la visa Ajá Me voy a enterrar el zapato Pero el zapato no importa Ahí va Quizás queda bien así o más ¿Usted dice? Sí, ya se cubre ya Ah pues, con tan solo las raíces que cubra ¿Verdad Carlos? Yo lo quería abrir 20 metros Sí, tengo, no voy a sacar bolsas de chumas Ah, sí, saqué la cosa Me gusta tu tenencia Ay, yo me había gustado esto Sí, también Lombrices Sí, antes te pega Lombrices es buena la tija No pega tanto Y raíces también hay Sí Sí Va Ahora sí Ahora sí Carlos, va Ahí está ¿Usted me dice si así o lo movemos? Sí, ahí, 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 ahí Está bien Suavemente le van a tirar la tija Suavemente Mírenlo, mírenlo, mírenlo Ahí va Para que quede bien Echale más tierra Aquí ve, Melisa Arre puñaditas Y le echas aquí Sí Y ahí están Echándole tierra Esto no No Bien bonito Bonito Y ahora al aplanarle bien así La tierrita Quiero ver No hombre, Carlos Aquí está Bonito Falta otro Falta otro O se lo desea Me quería abrazar ¿Qué va a ser? Aquí es una gran araña ¿A dónde? ¿Allá? Sí De verdad Voy a ver Voy a ver ¿A dónde? ¿Se acuerda? No, ahí está Ahorita hay que levanté esto Ahí está, mira Este no se ve No se ve Ahí va Es de esas arañas Es de esas arañas que le dicen arañas de caballo, parece Ajá, de caballo Son algo No sé por qué le nombraron así arañas de caballo Tal vez por eso Tal vez por eso Tal vez por eso Ahí andan junto con los caballos Ellos son amiguitos Ellos son amiguitos Y se va a ser de gran parra Y cuando tenga hijitos Se lo voy a ir a sembrar por el lado Sí ¿Y no vas a sembrar otro? ¿Otro? No, aquí solamente este ¿Y a dónde más? Este... Podríamos meter otro Pues no sé Podemos ir a sembrar el otro Allá donde abrimos el vellito Donde sacamos Allá donde sacamos los primeras Allá donde sacamos los primeras Ahí podemos ir a meter otro Pero de otra clase Que nos atenga ahí Porque si no Lo mismo Es sacar El hijito Donde lo sacamos Y volverlo a meter Ajá Y vamos a meter de otra Podemos mixtear la huerta Si Y hay algo más mucho Con manzana Del otro Manzana ¿Usted vea entonces? Sí No, pero usted dice ¿Aquí usted? Sí Ahorita nosotros somos las mozas 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 Vale, no está Esto así Si gusta pues Vaya pues Vamos Vamos Bueno Vas tú Traigalo para acá Y vamos a ir a sembrarlo ya Es uno grandecito, larguito Sí, esta, gracias Sí ¿Cuál va a ir a sembrar acá? ¿Cuál va a ir a sembrar acá? Es sudada la maliza Sí Sí, hoy sí está fuerte el sol Sí Es chiquirrín Vamos 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 un nuevo experimento me diga más de los científicos vamos a mixear una clase de guineo con otra clase sin temor sin pena porque ese guineo rojo y vamos a meter aquí una matita de manzano lo vamos a meter ahí junto con la otra para que se mixe vamos a ver si nos funciona este experimento científico que vamos a inventar nosotros los científicos entonces vamos a... a echarle la tierrita a ver como funciona esto pero aquí no hay palo de mamón mamón? bien hay pero solo que no hay fruta todavía no hay mamón me gusta o que? si a mi si pero que son algo peligroso pa por que? por la semilla ah por que? hay que tener cuidado para los niños chiquitos ah chiquitos hay que tener cuidado y hay que dos sembrados hay que dos sembrados y son... y son... eso y ya están grandes o? y están grandes ya o? no están chiquitos chiquitos están pequeños en la casa de mi ahí está ahí está sembrado ya entonces... palos de mamón sí pero grandes no? y dice que los palos de mamón se injertan yo he visto muchos videos donde además cortan la estaquita y le ponen... le hacen como una abertura y meten la estaquita ahí y no sé si con un forrito los amarren así para que peguen de naranjo con mandarina que experimento este? no! o sea eso es algo normal es como... vengo con la cuchilla y le hago aquí para que se abra la cascarita la cascarita digamos que este es el otro el otro estaquita que traigo de la otra también a este le hago como como una puñita como la lechita ajá entonces vengo y las uno la meto así y con... con algo le... le forro aquí verdad? ajá lo amarra para que pegue y así y ahí la deja ya con el tiempo la puede ir a quitar y ya está pegada ya se pegó ya se pegó están unidas y van 14 videos 14 videos bien hombre nos abundamos ni lo sentimos 14 videos vayájalo 14 videos si en 14 va el video 14 videos en 14 minutos vale pues entonces regresamos allá a una de las casas si ya no va las ideas a ver en que casa mhm mhm y y y y y